Bien, gracias. Voy a hablar solamente de dos puntos importantes. La sospecha grande por la cual tenemos que ir a Europa, número uno. Y número dos, voy a hablar acerca de a qué vamos a Europa. Así que el punto número uno es la sospecha por la cual hay que ir a Europa. Bueno, en 2017 se dijo que se llevó una fortuna a República Dominicana. Siete cuentas, supuestamente. Eso me lo dijo el doctor Johnny Puerto Real Reyes, me lo dijo a mí personalmente. Y me dijo son 21 cuentas. Las otras están en camino. Lo tengo grabado, yo no hablo por hablar. Hablo con pruebas. El gobierno dominicano, los gobiernos dominicanos, desde Francisco del Rosario Sánchez, primer presidente de la República Dominicana, porque fue el primer director de la Junta de Gobierno de República Dominicana. Después siguió Pedro Santana hasta llegar a Luis Abinader. De los gobiernos de Balaguer, para acá, Trujillo Balaguer, Antonio Guzmán Fernández, Jacobo Magluta, Jorge Blanco, Hipólito, Balaguer, Lionel, Danilo, y Rodolfo Abinader Corona. El presupuesto nacional de República Dominicana fue en el último gobierno de Danilo Medina 986 millones de pesos. Jamás, nunca ha habido ni siquiera un billón de pesos de presupuesto de República Dominicana. Hasta que llegó Luis Rodolfo Abinader Corona, que subió el presupuesto en su primer gobierno, en su primeros cuatro años, a 1.200 millones de pesos, o sea, un billón punto dos. Ahora, el presupuesto es, ahora mismo, un billón punto cinco con Luis Abinader. Por lo tanto, en 20 años de gobierno del PLD, nunca hubo trillón en República Dominicana, desde Francisco del Rosario Sánchez hasta Luis Abinader Corona. Jamás, República Dominicana ha podido hablar de trillón. ¡Vamos! No, nunca, nunca, nunca. Hasta hoy, todavía un trillón es toda la plata del mundo. Un trillón de pesos es toda la plata del mundo. Sería casi mente, sería eso prácticamente más de millones de años, prácticamente, de presupuesto, de tanto dinero que es eso. Ahora, en el 2017, realmente, se dijo que ese dinero llegó. En el 2018, se abren las cartas y llaman a la familia, el banco. Pero hay una cosa, que en el 2018 también, Hacienda dice que tiene un trillón de pesos en custodia, que no se sabe de quién es el dinero. Suspicacia. Eso es importante, que entiendan eso. Luego, de repente, se explota República Dominicana con más de 600 políticos, mínimo, mínimo, con 700 millones de pesos. Otros con 56 mil millones de pesos. Y un tipo con 23 mil millones de dólares, que es 1.6 trillones de pesos. Eso no aparece. Usted no puede tener una cisterna de mil galones y sacarle un millón de galones a esa cisterna, porque hay algo raro de dónde está saliendo ese dinero como para un banco sacar 1114 millones en cuatro horas. El tipo fue dos veces. El tipo fue dos veces. Eso es imposible. Hay un problema. Y seguir la institución bancaria igualita, morra. Sí, pero el problema es que no cerró. Ni un día cerró el banco. Ni un solo día. Entonces, ¿por qué? Por eso. Porque Puerto Real Reyes engañó a esta familia y le vendió cúcar a máscara a esta familia y dijo que él había llevado el dinero. Me lo dijo a mí. Después me dijo a mí que no sabía si ese dinero era de la familia Rosario o no. Pero resulta que a los abogados de frenar le dice que él prestó el dinero. Y todo lo que yo lo comprueba, yo tengo los contratos. ¡Ay! Es que ese tipo es un mitómano, es un mitómano. Ese tipo le encanta y le encantó siempre hablar de la tira. Él prestó el dinero y lo dijeron en una piscina donde había gente de la Comisión Internacional que seguramente Víctor estaba ahí y toda esa gente y dijo que había que votar por Gonzalo porque sin contarlo no había pago y que con pago era Gonzalo. Y Hilario de Asa dijo que el dinero estaba prestado a unas islas. Después se ha inventado que están en guerra. No hay ninguna isla en guerra. Pero él se inventó esa vaina. Pero ellos son unos especialistas en eso. Luego, ese mismo hombre, ese mismo hombre que no dio una prueba de nada, le dijo a gente importante, que no puedo revelar porque está producto de la investigación, que él llevó a República Dominicana 13.9 trillones de dólares de peso o de peso haitiano, no me importa, yo quiero mi cuarto y le dijo y le dijo a esa persona que él solamente pudo coger el 15% de la herencia. la cebolla. Eso significa que 86 millones más 15 te da 100 trillones de pesos de euros de lo que fuera que eran de los rosarios. Él le pegó 86 para llevar 13 trillones. Eso es otra cosa que hay que averiguar. ¿Ok? Entonces, la factura de los rosarios aparentemente eran 100 trillones porque basta con ser bruto. Si tú me dices a mí que yo cogí el 15%, yo te voy a decir inmediatamente, Vito, te va a sacar inmediatamente cuánto es el total de un 15%, el 100% de un 15%, 100 a 97 trillones de pesos. No se sabe, pero Puerto Real lo dijo. Y pues si Puerto Real lo dijo, hay testigos de que él lo dijo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ir a Europa porque en Europa está la cabeza. Punto número dos. ¿A qué vamos a Europa? Bueno, aquí hay gente hasta en los comentarios que me están escribiendo que ya Carlos fue a Europa. Es verdad, Carlos fue dos veces. Sí, es verdad. Pero cuando Carlos fue, Carlos fue a preguntar si la chiva blanca de don José andaba por ahí. ¿Ok? Cuando Carlos fue, fue a eso, a investigar, a preguntar. Nosotros vamos a investigar, pero nosotros llevamos 12 cuentas que tenemos. Ay. Codificada con depósito en el Banco de Santander. el Banco de Santander no puede decir a nosotros, no, esa cuenta no sirve porque nosotros tenemos depósito en esa cuenta. Eso es número uno. Se le hizo depósito murray. Se le hizo depósito a las cuentas. Claro que se le hizo depósito de esa cuenta. Yo tengo los depósitos de esa cuenta. Jenny tiene los depósitos de esa cuenta. Isabel tiene los depósitos de esa cuenta. ¿Ok? Ahora bien, es importante que la gente que piensa que nosotros vamos a perder tiempo. Yo he perdido más tiempo creyéndole los embustes al Puerto Real que lo que estamos haciendo. cuando ahora yo sé que estoy haciendo algo bueno a favor de la familia que lo estamos haciendo. Es ir a Europa a donde salió la vaina. Con esas cuentas le vamos a hacer un experticio forenseal a todas esas cuentas. Y esas cuentas tienen que decir las rutas de los cangrejos. Por dónde caminaron los cangrejos. Esas cuentas lo van a decir. Esas cuentas lo van a decir por dónde caminaron esos cangrejos. Y por eso es que nosotros tenemos que llegar a Europa. Ahora ven aquí hay mucha gente que piensa que la licenciada Diana trabaja lo loco. La licenciada Diana no trabaja lo loco. Es la mejor investigadora que tiene la familia Rosario. Y cuidado en esto. Así es que realmente ella tiene un plan de cosas listas que nosotros vamos a presentar. nosotros tenemos aquí nosotros nos vamos a preguntar si Jacinto si Celedonio tenía dinero. No. 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 Nosotros no vamos a eso. Nosotros sabemos a nombre de quién rayo está el dinero de la familia. ¿Quién es la persona? Y sabemos hasta el último cheque que se pagó en 1885. Así es que aunque no quieran parar a nosotros de que no vayamos a Europa Dios es el único que nos para porque esta charla canería que hay aquí hay que terminarla gente hablando del pago que llegaron gente que llegó el diablo que llegó fulano embuste no ha llegado nadie a República Dominicana nadie y el secretario de Estado de Estados Unidos de la presidencia fue pero fue a otra cosa que no metan una vaina por eso que todo el que tose es por los rosarios que están allá embusteros todos aquí ya no estamos cansados del bla 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 del radio informando nosotros necesitamos pruebas para que todo el mundo que esté implicado en esto caiga preso nosotros nosotros vamos a llegar hasta la última consecuencia y esa última consecuencia está en Europa nosotros vamos a Europa porque ustedes están pensando que nosotros somos pendejos nosotros no vamos a preguntar allá si la chiva blanca estaba no 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 nosotros no vamos con chiva blanca nosotros vamos con una carpeta preparada de cosas que no vamos a decir aquí pero si ustedes querían saber si nosotros vamos a perder tiempo ni Jenny ni yo ni nadie tiene tiempo para 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 perderlo y yo no tengo necesidad de irme de ir a viajar a Europa conozco Europa como conozco Estados Unidos así que cállense la boca pedazo de guanajos todos ok yo no tengo necesidad de ir yo me voy para me da mi gana Rusia China Japón donde yo quiero ir con mi cuarto así que nosotros no tenemos necesidad de un peso ahora si tenemos necesidad de que todos nos unamos y que todos cooperemos ok el beneficio para mí el beneficio para Jenny el beneficio para todos para todos porque aquí hay gente que están apostando al fracaso aquí hay gente que están prendiéndole vela a Yemayá y a Changó y a Viní Viní y a toda esa gente todos esos demonios para que no vaya mal para decir yo te lo dije yo te lo dije pero yo le pido a Dios Todopoderoso de quien yo he creído que cuando vayamos podamos decir aquí está la plata para entonces van a decir eso eran la gente que tenían que ir hipócrita ya te conocemos hipócrita ya te conocemos la cebolla esa gente yo se lo dije que eso sea embuste que no están dando espuela quiero terminar con esto y quiero decirle claro a la familia por qué tenemos que ir a Europa miren Mercedes Vargas colectó aquí 90 mil globos nadie le dieron tanta espuela como no han dado a nosotros por un solo peso el adiós recogió aquí como 15 millones de pesos porque entre los 300 mil que recogió y todo el tiempo que iba a recoger ahí a ese programa construyó una casa de 10 millones de pesos que esa casa se llama Rosario esa casa de los Rosarios la de Dario esa casa lo digo yo muy responsablemente ok y nadie perdió por toda esa plata que sacó el adiós están acabando con nosotros por un peso por un dólar ok todos están acabando con nosotros ningún grupo excepto la gente de frenar nos ha respaldado ningún grupo excepto los miembros de frenar que nos han respaldado nosotros después ningún grupo por qué por qué todo el mundo ha colectado dinero y no ha hecho tantas ronchas como ha hecho un peso ustedes saben por qué porque no es el peso esa gente están pagados todo por la central del derecho porque el adiós es un pago por la central del derecho yo lo dije bien claro y se lo dije y quién patrocina eso la central del derecho porque inmediatamente abrimos el proyecto comenzaron a hablar bola de pago hay pago ahí hay una cuanta gente que hay pago esta semana y que hay pago de aquí a la luna y hay gente ahí que están oiga que hay pago por todos lados que todo ya eso está listo para un pago saben que si hay un pago mañana le devolvemos el pesito se lo devolvemos porque hicimos nosotros eso porque era falsecillo y si alguien quiere su peso también se lo puedo devolver porque ustedes saben yo puedo devolver un montón de peso yo se lo puedo devolver ok si alguien no está conforme le devuelvo su peso pero la familia tiene que terminar con este con esta vaina con esta cacería de bruja con tantas mentiras si no aquí vamos a estar hasta el 2100 con los mismos cuentos de que dinero está aquí de que dinero está allá todo el que me dice a mí que dinero está en el banco de reserva yo le digo busca la prueba nadie lo tiene entonces vamos a investigar nosotros porque Puerto Real no va a hablar Puerto Real ni habló suelto ni habló preso ni habló ante la jueza ni habló ante el fiscal y no va a hablar porque si hay algo aquí Puerto Real es parte de eso porque aquí todo lo que se hizo se hizo con conocimiento de Puerto Real sin Puerto Real aquí nada fue hecho todo lo que se hizo de este dinero fue con Puerto Real ¿a dónde están los 13 trillones punto nueve que él dijo que llevó al testigo ¿a dónde está ese dinero? por eso y a eso vamos a Europa a investigar las cuentas de ustedes no son mis cuentas son de ustedes así que lo más que ustedes pueden hacer es llamarme coger mi teléfono coger el teléfono de Janine y mandar el pesito ese mandar el pesito ojalá yo que puedan ir 10 personas para allá una comisión de 10 para Europa eso sí Rosario necesitamos que tengan su genealogía hay que tener la postillada sellada por la cancillería como la está pidiendo el banco porque esta vez vamos artillado hasta los dientes con todo tipo de papeles no me puede decir a nadie le pueden decir como dicen por ahí a ustedes no le van a dar información porque el único apoderado es Puerto Real Puerto Real no apoderado ni de la cárcel de donde él está Puerto Real no tiene ninguna fuerza ni es abogado en España Puerto Real no está apoderado en ningún lado es más ni en República Dominicana porque su licencia está cancelada ni se cuando lo escuche todo el mundo su licencia está cancelada Puerto Real no puede ejercer en República Dominicana en su júdice de la justicia eso es cuento el que está esperando que Puerto Real le va a pagar eso es cuento en busteros Puerto Real no puede ser nada ni es apoderado ni en Europa ni China ni Suiza es más Puerto Real no es apoderado de la familia Rosario ni en el baño en la cárcel ni en el baño Puerto Real no puede ejercer ni hacer nada y por qué vamos porque hay una sentencia de una jueza que dijo Puerto Real condenado por estafa sí o no sí o no sí así mismo entonces que no me van a decir que también eso lo llevamos mira si usted me abre esa persona mira está afuera out fue triple play con él no hay nada ya no es nada así que si hubiese estado apoderado con esa sentencia se desapoderó y más en Europa y más en Estados Unidos aquí el abogado que hizo una vaina no puede ejercer mira por ningún lado le quitan todos los casos vamos a Europa si Dios quiere si Dios quiere aunque llueva pero si Dios quiere nosotros nos vamos necesitamos el apoyo de todos ustedes de todos ustedes de todos ustedes que no han mandado su pasito mándelo por mi teléfono los que están en Estados Unidos los que están en República Americana mándenselo a Len Amparo mándenselo a a cuenta de Manolo ok un peso 60 pesos dominicano un dólar créame que nosotros en este momento nos vamos a jugar el todo por el todo también quiero decirle a todos ustedes que no solamente respalden el proyecto de nosotros que respalden a Frenar lo que Frenar está haciendo Frenar esta vez está trabajando on the cover pero ellos están trabajando respaldenlo respalden el proyecto de de los guerreros de de como se llama de Roque Agustín respalden una rifa que hay respalden todo lo que es proyecto para esto para salir de esto respalden la marcha de serie 56 que va a ser el miércoles 2 aquí en a donde que va a ser en bueno ahí en la embajada creo que es la embajada de España creo que sí que es el banco el banco en el banco perdón en el banco eso va a ser el miércoles mande yo sé que la familia está desbaratada pero hay que seguir haciendo hay que seguir haciendo presión murray hay que seguir haciendo presión en la calle hay que seguir dando dándole esto porque ustedes creen saben que quieren hacer con la herencia de ustedes que ustedes se den al cansancio para ya ellos lo tienen de gañotado pero ellos van a tener que devolverlo ellos van a tener que devolverlo porque en verdad si fueron 100 trillones y puerto real dio 86 y solamente se quedó con 14 el problema es que puerto real no tenía la intención de dárselo a ustedes porque puerto real dijo que no iba a ser rico a todos esos piojosos asquerosos así mismo lo dijo el audio está por ahí porque yo no hablo por hablar los audios están por ahí que se iba a rapar carderos de concón de los mujeres cubanas mejor que se escondían por allá entonces puerto real si tenía ese dinero pregúntese usted cree que puerto real tenía derecho a prestar un dinero que no era de él si el dinero era de ustedes porque lo puerto puerto real porque no tenía intención de dárselo piña mamá y zapote nunca se lo iba a dar esa es la verdad que la familia tiene que saber no tenía intención puerto real de darle nada porque puerto real no puede prestar lo que no es de él un abogado es un asalariado de quien lo contrata puerto real no es el abogado de la familia es un empleado de la familia la cebolla ok y él no podía prestar ese dinero a nadie puerto real no tenía derecho de prestar dinero porque yo lo que le digo es una cosa si él trajo 13 trillones y departió 80 con esos 13 trillones todo el mundo hubiese sido rico qué carajo yo tengo si yo tengo a mí me dijeron que me tocaban 120 mil millones de pesos y usted cree que yo con 120 mil millones de pesos aunque sea haitiano voy a invertir yo me voy a hacer una piscina de coca cola con hielito y otra piscina de piña colada yo me voy a enfrentar mi plata tú crees que yo voy a trabajar con 120 mil millones de pesos qué necesidad tenía puerto real de ser de gastar ese dinero prestándolo porque por ambición a qué señores víctor que me diga 13 trillones a cuánto tocaríamos la gente aquí los herederos yo no yo no cobro por mi gente yo cobro por mi gente así que jurídicamente puerto real es cómplice de esta vaina jurídicamente jurídicamente pero no habló ¿saben por qué no habló? porque la verdad que esconde puerto real la verdad que esconde puerto real es tan grande que prefirió callarse la boca pero no se crean ustedes no se crean ustedes le estamos oliendo lo mío sabemos muchas cosas de puerto real pero no lo vamos a decir por aquí pero sabemos muchas cosas de puerto real puerto real está caliente 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 con lo que nosotros tenemos aquí lo dejo señores gracias por raíz por raíz